Señores, el contenido de calidad no puede faltar y he comprado a Cristiano Ronaldo, sí, la mejor carta de Cristiano Ronaldo al momento que estoy grabando 29 millones de monedas me ha costado. En este video, chicos, mínimo, por el dicho, 7777 likes. Bien, chicos, lo voy a colocar dentro del once titular y como ven, acá tenemos la cartita. Y señores, primero miren el rostro, ahí está todo guapísimo Don Cristiano Ronaldo. Y señores, hay que destacar que el tema del ritmo es una rebelenda porquería. A ver, le han colocado poco ritmo y poco físico, a pesar en este caso que es una de las mejores cartas en teoría porque vale 29 millones de monedas. Además, en el tema del tiro, sí, 90 de tiro, pase 76, regate 81. Pero, señores, si nos vamos al tema de los atributos, se van a dar cuenta que aceleración, pues, no corre, literal. No tiene velocidad de sprint, sí, que en parte le da un poquito de impulso, pero tampoco es que sea una locura. En el tema, en este caso de finalización, tiene 90, posicionamiento 92, penales, su especialidad, 90. Y, señores, en el tema, en este caso de regate, me encanta porque la verdad es que en control de balón tiene 89, no está nada mal. A ver, señores, me hubiese encantado que tenga más cositas, la verdad, este Cristiano Ronaldo. Y, pues, mis queridos cracks, como no hay, está extinto esta carta, lo vamos a probar tal cual. Así es que, chicos, ya saben, a dejar su like y a ver cómo va este Cristiano Ronaldo. Bien, señores, primer rival para, uy, para probar a este nuevo Cristiano Ronaldo. Tiene un equipo, bueno, señores, yo voy con este equipo. A ver qué tal nos va, no va a decir que me golee. Ok, comienza el partido, chicos, y me he cambiado a la cámara número 4, si no me equivoco. Con esta camarita, a ver si puedo jugar bien. Guarda con este tiro libre del rival. No me lo puedo creer, chicos. Me voy a quitar los lentes, la verdad, para ponerme serio porque la madre, bro. Qué gol de por... Bueno, golazo, ¿no? No fue gol de porquería, pero, chicos, es que tengo una basura de arquero, la madre, bro. La madre, la madre, la madre. Si no vieron este, el video de probando al portero más chiquito, por ahí les dejo una tarjetita. Chicos, puede que me golee este rival. Mira, mira, mira cómo está atacando. Uy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Uy, ¿qué tal jugada? Uy. Señores, me acabo de salvar, me acabo de salvar. Y espérate que de contra podemos hacer gol. A ver de contra, de contra... Uy, pasó Cristiano, pasó el bicho. Cristiano, Cristiano, Cristiano. ¡Ay, déjalo, arquero! Vamos, equipo, Cristianito. Penal. No, no, es que me va a cobrar penal ahí. Vamos, Cristiano, Cristiano, solo. No, Cristiano, no puede ser, chicos. ¿Qué acabo de hacer? Vamos, Cristianito. ¡Y se va el bicho! ¡Y se va el bicho! ¿Lo empatamos acá? ¡No! ¡No! No puede ser, la bendita madre. Cristianito, Cristianito, otra vez tú. ¡Cristiano! ¡Ay, la madre me salió al centro! Cuidado con el rival, chicos. Cuidado con el rival. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, arquero. ¡Tapó campo, señores! ¡Tapó campo! ¡Sácalo, cojo! Bien, tranquilo, salimos desde atrás. Pues, chicos, primer partido perdido. Segundo partido, chicos. Esto lo gano sí o sí. A ver, no por las puras me voy a fichar a Cristiano. Vamos, Cristianito. El primero lo perdí por no saber definir. Vamos con todo. Vamos, Vinny. Busca a Cristiano. Busca. Uy, ¿a quién le voy a dar? ¡Cristiano! ¡Vamos! El primer gol de Cristiano Ronaldo. Dos santos a Beiro. Ahí está, chicos. Tenía que llegar. Tenía que llegar. Y ahora sí, hay que controlar el partido. Mira. ¿Qué tal pase? Mira, el pasecito ahí. Tiki. Le damos. Uy, mira. ¿Qué tal pase? Se buguea el hombro de Cristiano. Y la clavamos. Vamos, equipo. Vamos, vamos. Un gol más y lo liquidamos este partido. Un 2 a 0 ya sería difícil que me remonte. Que me remonte. ¿Qué digo ahí? Cristiano, Cristiano, Cristiano. ¡Cristiano nace el segundo! No. No, la madre. Y guarda con la contra. Guarda con la contra del rival. No, 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 no. Es que tengo un arquero basura, chicos. Lo voy a vender este sinvergüenza, boludo. Vamos. ¡Cris! ¡Uy! ¡Qué tapada del arquero! Se venía el segundo de Cristiano. No, Vinicius, Vinicius, Vin... No. Posición adelantada. Estaba Cristiano. Vamos. ¡Cris, Cris, Cris, Cris! Disparo potente. Voy a probar. ¡Ay, chicos! Pensaba que entraba. Sin pena ni gloria, chicos. Otro empate. Bueno, no. Otro empate, ¿no? Una derrota y un empate. La madre, boludo. Cristiano, de momento, tragedia. A ver el tercer equipo. Madre mía. Raúl Moukoko. Mira, este equipo... Es que Cristiano tiene que estar efectivo. Si no, tragedia. Vamos, 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 vamos. Cristiano. Cristiano, tiro colocado. Prueba desde ahí. No. No. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Se va ahí. Don Cristiano, tiro colocado. Bendito arquero. Déjalo. Cojo. Tengo un tiro de esquina. A ver si puedo hacer gol acá, chicos. No puede ser. Tengo que ganar un partido. ¿Qué va a pasar? Joder, ¿cómo le ganan a Cristiano? Don Cristiano. Uy, la elástica. Tranquilo, Cris. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Y si probamos desde acá? ¡Vamos! ¡Gol de Don Cristiano, Ronaldo, chicos! Sí, ahí está. Mira la mano. Mira la mano ahí. Señores, este es el partido. Este es el partido. No puedo empatar este partido, señores. Don Cristiano. Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Tiro colocado. ¡Qué golazo! Y Gundogan. ¿Y si buscamos un doblete? ¿Y si buscamos un doblete de Cris? No está. Pero, Garrincha. ¡No! Señores, si llego a empatar, será por culpa de Garrincha. Vamos, vamos, vamos. Necesito otro gol más. Gundogan, tranquilo. Gundogan, estamos jugando buen partido. Gundogan con calma. Me he dado cuenta que hay que jugar con tranquilidad. ¡Cristiano! No. ¡Vamos! Dime que no está en posición. No, no, no está, ¿no? No está. ¡Vamos, chicos! Disparó Cristiano. Le quedó de rebote a Grinlich. Y marcamos el segundo. A ver. No podía ser que esté, en este caso, no podía ganar un partido, ¿no? ¡Vamos, cojos! Y guarda con Cristiano. Mira, mira la jugada. Cristiano, 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 Ronaldo. Vaya Cristiano, vaya Cristiano, vaya Cristiano. ¡Uy! 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 ¿Qué vas a hacer? No, por favor. ¿Qué acabo de hacer ahí? Señores, se acabó el tercer partido con un gol de Cristiano. Hemos ganado. Por fin. Quiero disfrutar del gol, chicos. Miren, es que una verdadera barbaridad. ¿Cómo agarra curva el balón? Mira, 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 mira. ¿Cómo la clavamos? ¡Qué golazo, mancos! Señores, otro partido más de prueba para el señor Cristiano. Y ojito. ¡Uy! ¡Cacá! Bueno. ¡Vamos, Cristiano! ¡Qué confianza estoy teniendo con el bicho! ¡Se va el bicho! ¡Se va el bicho! ¡Se va el bicho! ¡Se va! ¡Uy! Es que entre dos tenían que pararlo. Cuidado, señores. ¡Cuidado, co! ¡Cuidado! ¡Me descuidé! ¡Me descuidé! ¡Me descuidé! ¡Ah, bendita madre! ¡Cada vez que me descuido, siempre me hacen gol! ¡Qué asco, tronco! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Kris! ¡Kris! ¡Ay, la madre! Muy débil. Tengo un tiro de esquina, chicos. A falta de 15.000. Otro partido perdido no puede ser. Y Campos sacando el córner. Donde Campos saques mal el tiro de esquina y me hagan gol. ¡Uy! ¡Krillish! Pero no hay nadie. ¿A quién le voy a dar? ¡No hay nadie! Presionemos. ¡Buena! ¡Bien Gundogan la recuperación! ¡Cristiano! 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 Es tu momento. ¡Cris! 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 ¡Dame el empate! En el último minuto. ¡Vamos! ¡Gol del bicho! ¡Gol de Don Cristiano, chicos! ¡Salvándome! ¡Iba a perder otro partido! Pero, señores, Cristiano Ronaldo me dice. ¡Calma! ¡Calma que yo estoy aquí para darte el empate! Creo que lo tapó. Sí, lo tapó el arquero, chicos. Pero, al final, me termina salvando. Y no hubo tiempo para más, chicos. Uno a uno. ¡Último partido de prueba para Cristiano Ronaldo de 92! ¡Vamos! Cristiano Ronaldo, fundador de... Bueno, es la primera carta, en teoría, top de este FC Mobile. Y, señores, el rival tiene un equipo decente. No, 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 no creo que me gane. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado con el rival, chicos. No, que no dispare. Bueno, pues, señores. ¡Mamá! ¡Mamita! El gol que me acaba de hacer, mira. No tengo arquero, chicos. ¡Qué porquería! ¡Me liquida el rival acá! ¡Me va a liquidar! ¡Me va a liquidar! ¡Cuidado, por favor! Bien, tranquilos, tranquilos. Señores, queda menos de 15 minutos. ¡Vamos, vamos, 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 Cristiano! Con calma, Cristiano. Tú sabes, tú sabes. Tranquilo. ¿Aguanta? No, 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 no creo que sea capaz. No. Va a ser complicado. ¡Le presioné! ¡Cristiano! ¡Vamos, señores! ¡Agarra el balón! Bueno, no va a agarrar el balón. ¡Anda, celebra, Cristiano! Que nos quedan menos de 15 minutos para remontar este partido. Tiene que ser mi segunda victoria. No creo que sea capaz, ¿no? ¡No creo que sea capaz, Grealish! ¡Ojito que se va, Grealish! ¡Grealish, Grealish, Grealish! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Cristiano, es toda tuya. ¡Vamos! ¡Chicos, la remontada! ¡La remontada! ¡Para los que decían que está acabado! Como yo. Señores, acaba de meter el segundo. Y, chicos, ya estaría. Yo creo, ahora sí, que ya está liquidado. Hay que aguantar. Y con doblete de Cristiano voy a ganar este partido. No va a haber tiempo para más, señores. Y he ganado este partido. Y es mi segunda victoria. ¡Doblete! De Don Cristiano Ronaldo. De esta manera, chicos, llegamos a la parte final. Y miren, mientras vamos viendo los goles de Cristiano Ronaldo, ¡qué locura, mancos! ¡Recomiéndeme abajo! ¿A quién otro quieren, en este caso, que fiche de los nuevos? Pero, señores, Cristiano Ronaldo ha llegado a nuestro equipo. Y la verdad, este Cristiano Ronaldo no está nada mal. Y miren el último gol ahí. Para que ustedes puedan disfrutar, me he quedado encantado, señores. ¿Cómo he disfrutado de este Cristiano? Que yo dije, si me remontaba este partido, valía las 29 millones de monedas que pagué. ¡Está carísimo! Pero, chicos, lo vale. Miren. ¡Qué barbaridad! ¡El bicho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!